hola hola bienvenidos a mi canal esta vez les traigo un videíto donde les voy a estar dando paso a paso como yo realizo las uñas acrílicas aquí estoy empujando la cutícula muy suavemente la voy a llevar hacia atrás con este empujador previamente esterilizado voy a llevarla con mucho cuidado para no lastimar mi clienta solamente necesitamos llevar la cutícula hacia atrás y luego de esto vamos a tomar una fresa diamante y con esta vamos a lo que sería retirar toda la célula muerta que tiene la cama de la uña de nuestra clienta para así liberar toda esa zona y que quede súper limpiecita para el momento de que reciba todo el polímero o todo el producto que vamos a estar colocando arriba de esa superficie es súper importante hacer este paso y libera toda esa zona ahora eliminamos exceso de polvo vamos a quitar lo que sería la cutícula con mucho cuidado también para no lastimar si es necesario siempre les hablo de que si es necesario porque hay clientes que no tienen casi nada de cutícula entonces no hagan este paso lo omiten y yo lo voy a hacer con mucho cuidado porque esta clienta si tiene cutícula y se la quiero quitar porque no quiero que esto dañe mi trabajo más adelante bien aquí como les digo tienen que hacerlo con mucho cuidadito por todo lo que sería el borde de la cutícula laterales es muy importante dejar toda la zona limpiecita ahora me vengo con este barrilito de grano 180 me vengo por todo el lateral por toda la zona de cutícula y luego me vengo por toda la superficie de la uña esto para abrir canales de adherencia eliminar totalmente el brillo natural de la uña y así quede totalmente deshidratada para que para que tenga canales de adherencia y pueda recibir súper bien lo que sería el polímero bien vean cómo queda súper limpiecita y como queda totalmente deshidratada sin brillo esto significa que ya llevamos una buena preparación para lo que sería prevenir el desprendimiento prematuro ahora me vengo con un antiséptico y voy ahora a limar con una limita de estas suavecitas para uña natural voy a limar totalmente redondo súper importante para que el momento de que coloquemos los tics no tengamos ningún tipo de problema ahora me vengo aquí a elegir cada uno de los que serían los tics dependiendo de la uña de su clienta aquí yo estoy utilizando estos tics transparentes me gustan muchísimo porque son como tipo estructura son totalmente planos y aparte de eso ya vienen con curvatura c así que se los recomiendo bien aquí estoy usando una resina estoy usando la resina de mia secret y bueno vamos a ir pegando uno a uno yo siempre lo hago de arriba hacia abajo para que así no me agarre lo que serían burbujas también a veces lo hago chicas desde abajo hacia arriba no hay problema mientras que ustedes tengan lo que sería la habilidad no va a agarrar burbuja pero les recomiendo a las principiantes que lo hagan desde la zona de cutícula hacia abajo así lo voy a estar pegando en todas las uñitas y luego vamos a estar cortándolo para que para que lo hagamos el largo que nuestra clienta desea en este caso ella quiere un número 3 yo voy a estar midiendo y cortando todo lo que serían las uñitas vamos a hacerlo con mucho cuidado porque estos tics tienden a que cuando nosotros cortamos él se hace como como una grieta chicas y no me gusta cuando eso sucede así que bueno aquí como les digo vamos a ir cortando midiendo para que queden totalmente parejitas iguales ahora me vengo con una tijerita de manicura y voy a cortar lo que serían laterales porque mi clienta desea una punta coffin porque porque ella le favorece muchísimo esta punta porque ella tiene las uñas un poco anchas entonces esta punta lo que va a hacer es estilizarle la mano se va a ver mucho más bonita delgadita y alargada así que yo les recomiendo que a todas aquellas clientas que tienen las uñas anchas ustedes le vendan lo que sería esta punta ahora voy con una lima de grano 150 a limar lo que serían laterales y punta para acomodar ya y dejar la lista esta punta coffin vamos a hacerlo en todo lo que serían las uñitas con mucho cuidado también vamos desprendiendo al mismo tiempo un poquito porque a veces se pega el tic a la piel cuando colocamos la resina entonces vamos aquí a quitarlo a desprenderlo suavemente porque si no podemos lastimar a nuestra clienta si vamos a hacerlo con mucho cuidado ahora me vengo con mi mismo con el mismo barrilito me vengo a lo que sería desvanecer todo este tic que vamos a dejar aquí en la uña natural lo voy a desvanecer para dejarlo totalmente plano al momento en que yo coloque el acrílico no me quede grueso quede súper bonito hay chicas que lo dejan no lo liman no pasa nada cada quien trabaja a su manera y como mejor le parezca así que yo si lo limo chicas la verdad que si me gusta más los resultados cuando yo limo y dejo totalmente planito esa zona así que yo lo hago con este mismo barrilito a velocidad bajita para que esto no caliente porque recuerden que esto es una lijita y cuando hace contacto con lo que sería el tic el tic es plástico y esto produce calor entonces la clienta siente que esto quema y la verdad que sí entonces debemos de cuidar nuestra clienta y entonces bien aquí vamos a ir limando mis amores vamos limando limando vamos a desvanecer todo este escaloncito que hay entre la uña natural y el tic vamos a limpiar después vamos a eliminar todo exceso de polvo y ahora voy a colocar lo que serían los preparadores que son el nail pre y el bond una capita de cada uno el nail pre nos ayuda a deshidratar lo que sería la uña natural para recibir el segundo producto que sería el bond que es un adherente ahora me vengo con mi pincel número 8 de organic nail y voy a colocar una perlita de acrílico clear súper pequeñita esto para proteger la cama de la uña porque voy a estar encapsulando y yo siempre hago este paso para que cuando mi clienta regrese y desee cambiarse el diseño yo no tenga que remover todo ese sec así que así lo hago yo chicas y bueno espero que ustedes también lo hagan y créanme que se van a ahorrar trabajo cuando regrese su clienta así que bueno aquí voy a estar usando un color cover lo voy a colocar en la zona de la cutícula y lo voy a barrer hacia la punta recuerden que las perlas que colocamos en la zona de cutícula no deben ser ni muy ni muy húmedas ni muy secas la colocamos cerca de la zona de cutícula pero sin tocar piel inclinamos el dedo hacia abajo y vamos a 45 grados colocar la perla y eso sí chicas la punta del pincel siempre fuera de la perla y luego yo doy unos toquecitos una presión para que así se pueda adherir súper bien lo que sería el acrílico con la punta del pincel vengo por toda la cutícula por si toque piel voy a eliminarlo en ese momento porque no quiero lastimar a mi clienta y eso es lo que yo no quiero tampoco quiero chicas que nosotros dejemos producto en la zona de cutícula porque eso nos puede dañar todo el trabajo así que bueno mucho cuidado con eso solamente estoy colocando el cover en la zona de cutícula porque mi clienta me trajo un diseño y el diseño es así y en la punta tiene un glider que lo van a estar viendo más adelante yo usé lo que sería el glider de la marca de jh de la colección rumba se llama cumbia es un color súper bonito ya lo van a ver y bueno como les digo chicas colocamos la perla en la zona de cutícula la desvanecemos hacia área punta sellando súper bien lo que sería zona de cutícula vean que aquí ya el acrílico ya se está secando y no se ve alzado no se ve que agarró burbujas nada está totalmente adherido a la uña cuando nosotros colocamos acrílico clear créanme que recibe el siguiente producto lo recibe mejor se adhiere como como un poco más chicas es mi percepción la verdad así que bueno aquí vamos a continuar vamos a colocar el acrílico vamos a difuminarlo hacia área de punta vamos a presionarlo porque es importante presionarlo para que se pueda adherir y se pueda sujetar súper bien aquí como les digo vean ya te estoy colocando lo que sería este glider este glider ya viene preparado o sea que yo simplemente lo estoy colocando con mi con mi monómero y listo así que bueno lo voy a colocar en punta lo voy a barrer hacia zona de cutícula para que quede como un degradé y la verdad que se ve súper divino se ve delicadito muy juvenil y también lo puede llevar por las chicas para la oficina lo puedes llevar a diario súper divino está así que bueno vamos a colocar aquí entonces el glider esto lo voy a hacer en todas las uñitas el mismo diseño porque ya quiere algo súper sencillo pero bonito así que bueno entonces vamos aquí a colocar lo que sería el acrílico el glider perdón chicas y luego vamos a estar encapsulando yo les recomiendo que cuando hagan este tipo de decoración ustedes encapsulen solamente desde el centro de la uña hacia y lo barren hacia la punta y después hacia la zona de cutícula porque yo ya ya yo le di el grosor adecuado a lo que sería la zona de cutícula vean aquí coloco mi acrílico clear lo coloco en el centro de la uña lo barro hacia la zona de cutícula y luego hacia punta así a mí me gusta hacerlo así porque no necesito colocar acrílico clear en toda la uña a menos que ustedes lo pongan muy delgadito ahí sí tienen que encapsular todo lo que sería la uña así que bueno aquí voy a seguir continuando encapsulando y bueno las perlas traten de tomarlas ni muy líquidas ni muy este ni muy secas chicas yo les recomiendo que lo traten de hacer en un término medio para que así se les pueda ver mucho mejor el diseño tome más cristalinidad a lo que sería al momento de encapsular y cuando limemos esto se va a ver mucho más bonito bueno chicas les pido también disculpas por tantas trabas cuando hablo pero a veces tengo tantas cosas en mi cabeza que quiero decirles y bueno el vídeo va avanzando y entonces a veces no me da tiempo decirle todo así que bueno gracias por su paciencia poco a poco voy a ir mejorando sí y bueno aquí yo omití el limado chicas porque el vídeo como siempre les digo se hace muy extenso entonces bien aquí ya yo limé y coloqué lo que sería el antiséptico o deshidratador y ahora voy a colocar lo que sería el finish gel para llevar a curar el lámpara y esto sería todo chicas agradeciendo muchísimas gracias por estar aquí por el apoyo por ayudarme a compartir y bueno chicas las amo las quiero y las adoro nos estamos escuchando en un próximo vídeo bye